Con más, esta madrugada un aparatoso choque múltiple alarmó a los vecinos del balneario de Punta Negra. Ocho unidades de bomberos atendieron esta emergencia que afortunadamente solo dejó heridos. Quedó volcada en plena Panamericana Sur. A pocos metros, uno de los vehículos tenía la cabina destrozada. Una tercera unidad, un bus interprovincial, terminó empotrado contra una pared. Un choque múltiple entre una cisterna, un camión y un bus lleno de pasajeros ocurrió esta madrugada a la altura de la playa Punta Negra, en el kilómetro 42 de la carretera Panamericana Sur. La magnitud del accidente fue tan grande que ocho unidades de bomberos atendieron esta emergencia, que afortunadamente solo dejó ocho heridos, entre ellos un atrapado. Según los testigos, el que habría ocasionado este choque múltiple habría sido el chofer de esta cisterna, quien iba por el carril contrario y se habría quedado dormido, invadiendo su vehículo esta parte de la vía, ocasionando el choque que estamos observando en estos momentos. Felizmente ha habido heridos leves solamente, seis heridos leves, seis heridos leves que han sido trasladados a la alquílica Santa María del Sur. Un atrapado, un carro que se ha colisionado, un atrapado. Felizmente el equipo de rescate del lugar ha podido liberarlo fácilmente. Aparentemente este conductor se habría quedado dormido. Aparentemente. El chofer del bus interprovincial de la empresa Cetur, que se dirigía hacia Ica, evitó una tragedia mayor. Así lo narraron los propios pasajeros de la unidad, quienes pasaron un tremendo susto. Ellos quedaron varados en la carretera durante la madrugada. El bus ha tenido supercauciones, porque si no se empotra contra el otro camioncito y peor hubiese sido todo. ¿Venía a velocidad moderada? Moderadamente ha venido, porque si venía a otra velocidad, se iba a empotrar con la parte de atrás del camión. Y ahí sí se iba a arriesgar como acordeón. ¿Cuánto seriós? Gracias a Dios todo, el chofer nada más. El chofer nada más que se ha sufrido golpe, porque imagínense, está por acá rodando. Imagínense cómo está la puerta allá. La gran mayoría tiene alguna pequeña lesión, por lo menos. Hasta yo, por ejemplo, tengo dolor de los pies. Ahora que me agacho, recién me doy cuenta que me duele más. Entonces, supongo que es similar a la mayoría de estas, ¿no? Lo peor de todo es que ustedes se han quedado varados acá todos. Sí, pues. Aún a mí querían llevarme a la clínica, pero el problema es que mis documentos han volado dentro del carro y quiero recuperarlos. El accidente ocasionó el cierre de un tramo de la Panamericana Sur, generando una enorme cola de vehículos. La policía llevó al chofer de la cisterna a la comisaría de Punta Negra para continuar con las investigaciones. ¡Gracias!